saludos amigos y amigas espero que estén muy bien vamos a comenzar con otro nuevo vídeo de compras que realizo en el centro de la ciudad de méxico y están en su canal laura tus compras recuerden que soy comisionista cuando gusten que les ayude con sus compras aquí estoy para servirles fui aquí a la bodega de plaza guatemala a traer estos rímel tuvieron un costo de 24 pesos cada uno traje de estos transparentes son 2 4 6 2 4 6 transparentes 2 así 2 verdes 2 negros rojos estos fui a las dos bodegas esta era la de guatemala porque esto no lo tenían en la de san y del alfonso ya saben que así hay que hacerles cuando no hay en una tienda en otra eso fue lo único que compré en plaza guatemala si recuerden que queda en el número 74 local 1 en república de guatemala y ahora sí les voy a mostrar lo que compré en san y delfonso la bodega de san y delfonso número 42 local 100 sí que traje de ahí traje una sombra nude 30 pesos aquí está muy bien a 30 pesos tiene bien protegida porque trae aquí miren su cajita es como de acrílico y así bien ok traje estos son labial bad bonnie tuvo un costo de 99 pesos sí me imagino que vienen 12 bad bonnie sí 12 piezas ok traje una de sombras de kitty a 95 pesos está bien desellada a 95 pesos hello kitty estos labiales lip gloss labial mate a 35 pesos sí dice y aquí traje estas son brochas un paquete de brochas a 35 pesos 6 rímel de estos 6 a 24 pesos y una sombra de hello kitty viene así la cajita ahí están las sombras ya las vieron están muy bellas trae su espejito y cierra y abre sus ojitos ya vieron es 3D ok y también traje una sombra es que sanguero se llama esta sí creo que sí ya no me sé que es su amiga de la hello kitty también trae su espejito y también abre y cierra sus ojitos ya vieron les está haciendo ojitos bueno esto fue todo lo que traje de la bodega pero ya se dieron cuenta que visité las dos bodegas ¿verdad? una y dos es que luego no tienen una cosa ahí ya voy a la otra son las únicas bodegas que me gustan porque hay otra bodega ahí en Colombia pero no me gusta no sé por qué esto fue todo lo que traje de la bodega de San Ildefonso bueno ahora fui a Planet Toys centro queda en República de Colombia 85 en el segundo piso en la plaza Medialuna ¿sí? ese día que fui tuve la bueno cuando yo llegué estaba grabando el joven este Christopher Christopher Salas algo así se llama estaba grabando la tienda y fui ahí y traje polvo de hadas se llama este a 31.50 traje 4 polvo de hadas 4 y dice aquí labial mate de larga duración traje 6 ¿sí? traje 6 ahí en esta tienda venden juguete venden cosméticos venden lentes anteojos yo cuando la conocí esa tienda me costó mucho trabajo dar con ella porque está arriba de un mercado este ¿cómo se llama? vendían puro juguete nada más y aquí dice que traje rubor iluminador a 33 pesos cada uno ¿sí? mi clienta quería unos que venían en una cajita pero ya no había y estos eran iguales nada más que sin la cajita viene su cajita de acrílico y la otra era de una cajita de cartón bueno un paleta iluminador ya rubor y dice lip gloss de aloe traje 6 a 14.50 cada uno ¿sí? traje 6 mi clienta quería ya después que le trajera unos de coco pero yo ya había pagado ya hasta me había ido de ahí y ya había agarrado los de aloe vera pues ya ni modo ¿verdad? bueno eso fue todo lo que traje de Planet Toys Centro ¿ok? ya vamos a terminar con estas compras fueron muchísimas de una sola clienta Natural Molis también es primera vez que voy a esta tienda está en República de Venezuela República de Venezuela número 52 local 13 es por donde entra la plaza tiene un estacionamiento entran varios carros deben de tener mucho cuidado ¿eh? y aquí traje 56 sí traje dos dos de estos para el cuello o algo así para la papada me imagino ¿no? para reafirmar este tuvo un costo de 56 pesos cada caja 56 pesos cada caja traje dos una y dos ok traje dos cremas de colágeno sí putty cream cremas de colágeno a 17 pesos ahí están bien baratas qué barato qué barato a ver vamos a ver cómo son están grandecitas sí son como de 50 gramos está barata quema de colágeno a 37 pesos está barata 37 pesos sí porque 37 37 son 74 ¿verdad? casi ni se ven miren vean ¿ya vieron? pero sí son 37 pesos 37 ok de por sí ya está hecho el gatón y eso que traigo los lentes pero como esto está bien no la veo 6 por 3 18 a 30 pesos cada cajita de estas para blanquear las axilas ok traje 6 a 30 pesos para aclarar nuestras axilas listo y traje de estos es jabón si dice mabona jabón para axila a 16 50 cada uno ¿sí? también es para blanquear la axila listo estas son este mascarillas o qué son ahorita les digo sí mascarilla para los pies traje 6 aquí no le veo bien si es a 17 si a 17 pesos cada una son como una botita ya vieron para los pies traje 6 ok y esta es vitamina C adentro vienen unos como sobrecitos con el serum de vitamina C a 30 pesos cada cajita ¿sí? a 30 pesos cada cajita traje 3 ya vamos a terminar hice cortito los videos para que no se me aburran por último traje este serum de vitamina C este tuvo un costo de 25 pesos no espérenme debe ser un no es cierto estos estos cuestan 25 pesos es la de de los sobrecitos y este otro cuesta 30 pesos es el de la botellita sí este los que les dije que eran a 30 son a 25 pesos estas cajitas trae este unos sobrecitos con el suero y por último estas traje 3 a 30 pesos cada uno ¿sí? 30 pesos cada uno y como pueden ver eso fue todo lo que traje de natural mollis si dice ahí ¿verdad? mollis ok y fueron todas las compras que le hicimos a nuestra clienta de Tustla Gutiérrez Chiapas ¿sí? ok bueno les agradezco mucho su atención les agradezco demasiado su apoyo si eres nuevo y nueva regálame tu suscripción si llegaste por obra de Dios a este canal dale click a la campanita y por nada del mundo me deje sin mi poderosísimo like les agradezco mucho toda su atención todo su apoyo que Dios me los bendiga ya saben vivan la vida con felicidad nada les cuesta esta vida es muy bella mientras estemos aquí hay que ser felices los quiero mucho amigos y amigas nos vemos para un próximo video goodbye bye 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 bye